Hola que tal, bienvenidos a este su canal Normi Vlog, mi nombre es Norma, para los que no me conocen el día de hoy les traigo este maquillaje inspirado en Chloe, si, en una de las hermanas Kardashian, espero que les guste, no olviden suscribirse al canal si no están suscritos, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos, pero si no te llega la notificación recuerda que subo videos todos los días para que no te pierdas ninguno, no olvides comentar, regalarme ese pulgarcito arriba, seguirme en Instagram que siempre dejo el link directo en la cajita de información para que vayas y me sigas por allá y bueno pues te dejo con el video, comencemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.